El Cabildo, desde su creación por el Imperio Español y su posterior implementación en América Colonial, es una forma de administración de la ciudad, que ha ido tomando diversos tientes a lo largo de la historia. Desde ser creado por la Corona Española para gobernar sus territorios en América, hasta ser considerados hoy como mecanismos de concentración y de liberación social. Miren como los ven al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Desde la premisa que emigrar es un derecho humano y que la comunidad migrante también se hace parte de la solución, se desarrolló en el Colegio Darío Salas de Talca el primer Cabildo para Migrantes. Ciudadanos de diversas culturas erradicados en Chile, brindaron sus testimonios y posturas ante los hechos políticos y sociales que acontecen al país. Bueno, mi nombre es Cecilia González, soy directora de revista Hoy al Migrante, el primer medio de comunicación en Chile abocado a la migración, derechos e interculturalidad. Bueno, los cabildos son instancias interculturales entre chilenos e inmigrantes para conversar sobre temas comunes al momento de vivir acá en Chile, como por ejemplo lo que necesitamos, cómo nos podemos sentir más dignos, de qué manera podemos luchar para tener las condiciones de trabajo que nos merecemos como personas que habitamos el país. Y también poner en agenda la ley de migraciones que no exista en Chile para poder discutirla y poder plantear una idea diferente a lo que está hoy día situado en el gobierno. Mi nombre es Milhomi Gregory y soy traductor e intérprete y facilitador acá en la actividad que estamos haciendo acá. El Cabildo se trata, como es nuestro segundo Cabildo, dirigido a la comunidad migrante acá en Chile. Y como es nuestro segundo número, hicimos uno el día 17 de noviembre y ahora tenemos que empezar otro en cinco minutos más. Y es para integrar a los migrantes. Como ellos también tienen un voz y ahí que todas las voces tienen que ser escuchadas, creo. Mira, la idea del Cabildo es generar instancias interculturales, que vengan y que participen tanto chilenos como migrantes. Hay ciertas temáticas que emergen del diálogo intercultural entre todos, donde vamos diagnosticando ciertas necesidades, ciertos requerimientos de las comunidades. Pero la idea es que todos podamos compartir de este espacio porque es la manera para que podamos conocernos, acercarnos y comprendernos en realidad. Bueno, mi nombre es Nathalie, Nathalie Tulier. Soy venezolana de Padres Haitianos. Me parece maravilloso porque a veces nosotros los migrantes queremos expresarnos y no tenemos la oportunidad de hacerlo libremente. Y que acá otros chilenos estén interesados en escuchar nuestras voces, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos que debería ser, aunque no es nuestro país, es demasiado maravilloso. Es para nosotros algo enriquecedor. La idea es como cada uno tiene una opinión sobre lo que está pasando en Chile en este momento y como los migrantes se sienten un poco excluidos. Entonces la idea que tenemos es incluirlos porque ellos también son parte de la solución que estamos buscando porque somos de Haití, de Venezuela, de España, de Francia y todos nosotros tenemos algo que decir, queremos algo. Pero solamente si quedamos callados nunca nos van a saber las cosas que queremos realmente. Este es el segundo cabildo migrante que estamos realizando. El primero fue de manera contextual para principalmente escucharnos respecto a cómo estamos sintiendo el movimiento social hoy día. Y dentro de las inquietudes que emanaron de ese cabildo fue el tema del derecho laboral, los derechos y los deberes laborales del inmigrante. Y también la ley de migraciones, cómo poder construirla de manera más participativa. Este es un espacio primero que todo muy protegido, en donde hay un proceso de contención y acompañamiento, por ejemplo, en biodanza, y principalmente para escucharnos como seres humanos. Entonces la gente que viene acá, las personas que asisten, se ven muy contentas y vuelven. Entonces estamos contentos. Bueno, mi nombre es Amada Upazo Ibarra. Soy profesora de profesión, pero también soy facilitadora de biodanza. Bueno, la biodanza es un movimiento donde se trabajan las emociones y el desarrollo humano a través de la convivencia, del compartirnos unos con otros. La biodanza te pasa algo a ti, pero te pasa en conexión con los demás. Porque nosotros, según la biodanza, no somos personas solas. Vivimos en comunidad, en cooperación, en participación. Entonces, en los cabildos nosotros queríamos unir esto y no dejar un espacio descuidado dentro de los cabildos. Porque con todo lo que ha pasado en este movimiento social, la biodanza es de acción social. Sí, es un cabildo abierto, todo lo que quieren participar pueden venir. Como invitamos a muchos extranjeros como a los chilenos igual, porque somos un solo Chile. Los chilenos, las chilenas y los migrantes. Somos parte de la solución y tenemos que juntarnos y participar, decir lo que sentimos. Porque vamos a tener hijos o hijas en este país y ahí es nuestro segundo hogar, esa segunda casa. Entonces, sumante con nosotros, es bueno saber de qué se trata esta lucha que los chilenos implantan.